El Cantón Saruma vivió a lo grande sus fiestas patronales durante este fin de semana. Eventos culturales, deportivos y artísticos se llevaron a cabo en este destino, considerado prioritario en la administración y gestión del Ministerio de Turismo del Ecuador, y está próximo a convertirse en el primer pueblo mágico del país. Vamos a observar un reportaje para ustedes. Uno de los rasgos que saltan a la vista al ingresar por sus calles empinadas es su arquitectura en madera, y como pintada en lienzo, su emblemático santuario de la Virgen del Carmen roba todas las miradas. Les hablo de la bella y famosa Saruma, la Sultana del Oro. De día o de noche este pueblo mágico encanta, por la alegría de su gente y los contrastes que provocan su geografía. Su sello propio es el Café Sarumeño. Cada año se realiza la elección de la Reina Nacional del Café, para rendirle homenaje a este, su producto estrella, que ha logrado posicionarse como uno de los mejores a nivel nacional por su sabor y su aroma. Estamos convencidos de que Saruma tiene un potencial enorme. Hoy en día somos patrimonio del Estado ecuatoriano, somos ciudad de interés turístico, y estamos caminando dentro de la lista indicativa de la UNESCO para convertirnos en patrimonio cultural de la humanidad. Katia Villegas resultó electa como la nueva reina en medio de un espectacular show de los Tercer Mundo y Fonseca. Quiero que conozcan el Café de Saruma y que así los emprendedores de Saruma les vayan subiendo, creciendo económicamente. Linda fiesta, lindo concierto, lindo público y lindo Saruma, además de estar aquí, para nosotros es chévere, es especial. Y que viva Saruma, oye Saruma Lobecia, que viva Saruma, que viva. Luego de la fiesta nocturna, al salir el sol, la Plaza Independencia fue el punto de llegada de las comparsas pueblos mágicos, para continuar festejando a la patrona de Saruma. Danzas, color y sonrisas engalanaron la actividad. Entre la oferta turística que posee este mágico cantón de la provincia del oro, están los bocadillos de Doña Clemen, dulces artesanales de tres generaciones, con el sello de esta ciudad patrimonio. Les hacemos degustar primero, y sin ningún compromiso ya degustan, si desean llevan, y llevan para las familias igual. Sí, atendemos de como ellos pidan a los turistas, cuando estamos vidas y corazones. Saruma es el primer ejemplo del proyecto Pueblos Mágicos del Ministerio de Turismo del Ecuador, gracias a sus rutas turísticas, paisajísticas y de monumentos. Aquí en Saruma, la Sultana del Oro, tú podrás disfrutar del mejor café del mundo, así como el Tigrillo también, y no se diga de sus dulces y la amabilidad de su gente. Les invitamos a disfrutar de este destino maravilloso de nuestro país. Con cámaras de Cristian Neira e Ismael Humala, Will O'Pro, Unción Televisión.